yo soy plastadicto en esta oportunidad les voy a mostrar las cosas que han entrado a mi colección de lo que va a decir pero antes de comenzar el vídeo como siempre lavense las manos y regresa y ya con la mano libre momento ideal para que suscriba al canal y de nuestro vídeo si desean ver más como este que siempre me gusta ser las cosas que me llegan incluyendo las películas en blu-ray porque son cosas que yo también coleccionó y quizás ustedes también podemos hablar un poco de eso me pueden recomendar yo lo pueda recomendar así que en esta oportunidad me acompañan y más inquieto con esas cabezas custom que compré a hombre x ya recién el canal es que de todas las que me gusta bastante bastante a pesar la que trae buena está me gusta muchísimo más y por supuesto la de jimani se diga esto está demasiado espectacular y espero también tendría espectacular pero salió como espectacular toca el turno para revisar los blu-ray que me llegaron como saben soy fanático de hacer el oso los he dicho aquí está la temporada 4 y 5 que estaban de regalo es un amigo me avisó que estaban en descuento o que había algo en descuento entre la página de cine de color y ahí las compré esta temporada 4 o 5 esta temporada 5 la verdad que las 5 la cual son favoritas así que conseguirlas está muy chido hasta un DVD pero en blu-ray luego el turno de frozen 2 que fue como la última película que iba a ver de la pandemia pero no alcancé porque se hace en diciembre del 19 y la iba a ver en enero y ya en enero ya obviamente espero fui y luego amigos con beneficio que una comedia romántica muy pero muy recomendada así que se la pueden ver con estos dos no me he fijado que esto que interesante la verdad esto gustó como 5 mil pesos colombianos que es como un dólar y medio así que no lo puedes aprovechar la temporada 4 los creo que es mi favorita de todas es donde se se pone empieza a poner buena así que si ustedes ahora va de verlos en la segunda o tercera como mucha gente regresen y continúen porque la temporada 4 o 5 se ponen muy interesantes y yo fui por esto mi amigo elvis me comentó que esto estaba en ofertas salió en 10 dólares con envíos salió como en 6 sin el envío pero no vivo en bogotá entonces esto no lo tuvieron que enviar y están las tres películas de la trilogía de las secuelas me falta la última así que salíamos harto de comprar todas tres de una sola está muy linda para que ya tendré que revisar qué tal trae los extra y todo pero fue una muy buena ganga así que no me arrepiento las secuelas me parece muy buenas películas entretenidas están aquí en blu-ray todos en formato así que está muy pero muy chido tenerlas así porque parecen hasta bonitas chicos bueno debemos esto a un lado y comencemos con lo que vinieron que son las figuras de acción y es que me llegaron este par de figuras más de los vídeos de la segunda wave de revelation el bisman y el maratán que eran las que me faltaban para revisar las cuatro ya bueno cinco con escuelo pero ese es que no me acuerdo pero en fin ya me faltaban estos dos para concluir la web este mismo hace no sé me gustó mucho personaje pero yo creo que la figura de hacer más corpulenta o corpulenta así que cuando la revise estaremos viendo qué tal se ve en comparación con las demás sobre todo con el link porque creo que hay donde se va a ver un poco más la diferencia pero viene con varias manos y esta me gusta muchísimo como luce el tema que me interesa realizar acá es yo creo que el rostro porque no se ve tan parecido a la animación se ve como más parecido al arte conceptual y ahí es donde yo creo que me pueden perder sin embargo me encantó el personaje y me encanta cómo se ve la figura en la foto así que si no le consigo la cabeza similar a esta que conseguí de imán porque la está haciendo este hombre x de méxico así que bueno ya estaremos viendo qué tal estos reviews espero que salgan para este año así que vamos a ver porque hay varias cosas por revisar y se está ya acabando el año así que esto pudiera ser los últimos vídeos del 2021 también compré esta figura la empecé a buscar un día porque ya voy a aplicar porque muy económica compré a cambio en colombia así que la vendió alguien que colecciona también está nueva y sellada es la black widow de la película de black widow que la dejé pasar porque yo había dicho que no iba a comprar más figuras después de endgame de otras películas que fueran después de endgame porque ustedes saben que hay que son las líneas o demasiadas figuras ya yo dije bueno hasta en que me llego no voy a comprar más las siguientes películas y ya te iba a llegar pero te figuras era muy bien mucha gente no había recomendado y me responde siempre la misma no más no más pero bueno salieron estas de la película de avengers 2012 de avengers asamble la línea de figuarts y me di cuenta que me va a estar faltando una me va a estar faltando esta de black widow para tenerlas todas y entró mi espíritu completista y dije bueno tengo que tenerlas todas porque me gusta tomar esta foto del progreso de la línea y por supuesto también este hawkaii al cual también de este creo que va a ser mi próxima revisión es así estoy muy confiado que entrarán este año se ve muy bien se mande hawkaii me gusta que venga con tres cabezas y que podemos utilizarlos con otras figuras de hawkaii seguramente o menos los vamos a intentar seguramente y este es el favor de mucha gente para hawkaii así que ya veremos qué tal se ve sobre todo comparado con el de la electrón que es como el otro traje interesante que tiene a partir de que empezó a salir ahí las películas bellas que ya tenemos todo por acá en esta versión no sé si la revisaré este año esta de black widow de la película black widow sino entrará ya para enero porque seguramente en enero no me va a llegar tantas figuras por el tema de la navidad y todo eso se ve muy chida así que seguramente si la revisaré sabe que me encanta figuar se siempre es interesado en revisar sus figuras porque son muy pero muy divertidas y muy llamativas en este caso son avengers y por supuesto ya saben cómo va así que su topo que se puede conseguir un muy buen precio supongo que sería muy interesante poder ver si vale la pena conseguir el encuentro ahora viene lo que más me emociona de conseguir y este gold hazard squad squad commander porque pensé que lo haya perdido esto se me pasó que estuve en pre-orden estaba muy caro no quería pagar el precio de reventa de 200 dólares no lo iba a hacer lo conseguí con diame y sin pagando un poquito más apenas un poquito más de lo que salió en reventa o sea sobre lo siento daré un poquito más y estoy muy satisfecho muy contento de haberla conseguido porque me gustaba bastante de hecho esto es la quiero revisar antes que se acabe el año porque está en la lista de posibles mejores figuras de mezco del año así que ésta sí la voy a revisar este año también haré lo posible porque sea la próxima después de estas figuras así que bueno este mosquad ya lo revisamos así que si no ha visto ese vídeo pueden verlo al canal que seguramente lo voy a mostrar en este review así que estén pendientes y por último también de mezco guanto el colectivo me llegó esta monstruosidad que no está tan grande pero está muy pesada y es el roller box el high roller box de mezco para su comic-con de san diego summer comic-con del 2021 como ven acá es temática del casino en el casino de la cucaracha con ese gómez allí y todo tiene una especie de arte muy bonito con colores muy llamativo como si fuera un casino el tema de espionaje y todo lo james bond así que está mucho de esta casa está bastante pesada para lo pequeña que es digo pequeña porque las otras convenciones que mejor ha lanzado para que así han sido más grandes esta es un poco más pequeña pero bastante pesado así que ya me da mucha curiosidad esto lo voy a revisar aparte el empaque como siempre hago con este tipo de cajas voy a regresar un vídeo mostrando cómo se abre que tiene dentro como se ve y todas las cosas que incluyen y luego haré un review para esta muy pesada esta madre luego era un review para la figura como tal como el gómez separado para poder hablar con él en detalle así que pendiente antes de mancharme como siempre hago un recuento de los vídeos más recientes compartidos en el canal desde la última un box instal de tira de más de los vinos revelations y también de esa misma wave está el spiker que son los mismos que van con el beast man y el manatón que recién llegaron así que ahí lo pueden sacar si se lo olvidaron o no lo han visto también está la cosca rift de black serie figura que me gustó bastante bastante yo creo que es una de las últimas que he conseguido el mandalorian y el vídeo número 1000 de mi canal se estrenó este pasado lunes fue con el white school ella en una de mesco que como considerado por un real así que podrían haber los más recientes también de esta línea de entrevista haciendo de básquetbol como saben estoy clavado no por entender aquí está kobe bryan esto un bootleg no es como tal en entrevista pero que si original es este steve corey que esta semana se coronó como el rey de todos los tiempos en lanzamientos de tres puntos así que ahí pueden ver este review si le interesa lo guardé para su ocasión y por supuesto el de john wall que sé que es alguien que no le va a interesar mucho a alguien pero una gran figura con la cual me divertí muchísimo de hecho creo que son las fotos que más he disfrutado en el apartado del podcast ya avanzamos con el de black series que fue creo que fue el 7 y ya queda muy poco para que se acabe el año también publicamos el de los marvel legends así que ahí tienen ese que fue el 8 y el 9 también el 9 fue el de strong collective así que están pendientes con eso ya voy a comenzar a hacer los top de hecho ya tengo tres montados está el de las 10 excepciones esto todavía no está público está para miembros del canal luego vendré con uno de las 10 sorpresas 5 sorpresas para el 2021 este también estará por los momentos privados para los miembros del canal y al final de año lo soltaré para el público en general para los demás suscriptores y también tengo listos de legends que también saldrá para el final esto se lo dejaré para los últimos días al igual que un top 10 de mezco y un top 20 del 2021 muchas gracias a todos por llegar hasta acá por favor den el like al vídeo compártelo y suscríbanse recuerden que si desean ser miembro ahí tienen abajo un botoncito para unirse y si no está bien no hay ningún problema el cual van a poder ver el contenido a su vídeo tiempo y por supuesto quiero agradecer a esas personas que siempre apoyan el canal con sus vistas que lo apoyan con sus comentarios los que están suscritos como miembros pagos también quiero agradecerles mucho el apoyo ahora que fue una decisión difícil este lanzar una manera paga de ver mi contenido y le agradezco mucho a esas nueve o diez personas que lo hacen